El mundo me resulta tan hostil Decidí abandonarme a ese fin Hoy regreso cansado de allí Hoy tengo ganas de vivir Junto a ti inventar el país Donde vivir los tres así Alejados de todo por fin En la serenidad de un jardín Y mil flores por ti, por mí Como yo luchaste por salir Lo vamos consiguiendo por fin Y nuestro horizonte está aquí Este es nuestro viaje Ven a mí Deja tu equipaje ahí Ponte cómoda, vamos a partir El viaje de la vida recorrí Y siempre a toda frisa me perdí El valle de la muerte estaba allí Y caí fulminado, no lo perdí Hoy he resucitado, no sé Hay algo por encima de mí Poder extraordinario, sí Espíritu de todo está aquí Cuidando de ti y de mí El valle de la vida recorrido El valle de la vida recorrido El valle de la vida recorrido quiere ver Lo que más engañas El valle de la vida recorrido Quéd SU hawha